Gracias al auspicio de El más delicioso y robusto sabor del valle Inga, pasión por la cerveza Porque sabemos que como nosotros, también disfrutas de una buena película En Carabella TV nos hemos dado a la tarea de recopilar para ti 5 películas nominadas al Oscar que podrías disfrutar con tu familia, solo o con tus amigos 1. El juicio de los 7 de Chicago Basada en hechos reales, este film es un profundo drama policial Que revive uno de los juicios más populares de la historia de los Estados Unidos Sucedido en el año de 1969, en el que los Chicago 7 fueron detenidos Acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional Después de haber convocado una manifestación en Chicago para poner fin a la guerra de Vietnam Desencadenando así un torbellino social a favor y en contra de su causa 2. Judas y el Mesías Negro La película aborda la vida de William O'Neill Un informante del FBI que se infiltra en el partido Pantera Negra Una organización nacionalista, socialista y revolucionaria Liderada por Fred Anton Con el objetivo de vigilar sus movimientos para poder interferir en sus planes O'Neill se va involucrando cada día más en la vida de estas personas En sus causas, en sus luchas Hasta que finalmente se verá en una situación en la que deberá elegir a qué bando deberá apoyar 3. Wolf Walkers Esta emotiva película animada se ambienta en una época donde reinan las supersticiones y la magia Considerando a los lobos como criaturas demoníacas que deben ser eliminadas Ahí conocemos a Robin, una joven aprendiz que viaja a Irlanda para eliminar al último grupo de lobesnos Pero la situación cambia Cuando Robin salva a Meth, una Wolf Walkers Que es una persona que puede comunicarse con los lobos Y por las noches convertirse en uno de ellos Al salvarla, Robin también se transforma en una Wolf Walker Y su amistad se va fortaleciendo con una serie de aventuras que viven juntas Mientras que el padre de Robin planea el último ataque para eliminar a los lobos que viven ahí 4. Soul Soul es una película que aborda la vida de Joe Garner Un profesor de música que vivía aburrido de la rutina que tenía en su vida Hasta que recibe la noticia de una oportunidad que existe De unirse a una banda junto a una famosa leyenda del jazz Pero el mismo día en el que audiciona y es seleccionado Sufre un accidente y despierta como un alma Por lo que deberá comenzar una carrera contra el tiempo Para volver a su cuerpo de la mano del alma de un divertido niño 5. Drunk Esta película danesa aborda la vida de cuatro maestros y amigos en un colegio de Copenhague Quienes, tras concluir que han caído en el aburrimiento y han perdido las ganas por enseñar Descubren un estudio psicológico en el cual se propone Que tener un índice de alcohol en tu cuerpo de 0,50 Influye en la creatividad y en un mejor estado de ánimo de manera positiva Por lo que intrigados deciden poner a prueba dicha teoría Lo que les traerá una serie de divertidas y trágicas situaciones A medida que todo se sale de control Esperamos que estas cinco películas sugeridas sean de tu agrado Y las puedas disfrutar en esta temporada de cuarentena Además, te recordamos que si debes salir a las calles No olvides usar siempre tu cubrebocas Desinfectar tus manos Lavarlas continuamente si tienes la oportunidad Y cuidar siempre de la distancia social Recuerda que la crisis por el coronavirus aún no termina Nosotros, por nuestra parte, te invitamos a continuar disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti Visitando nuestras redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!